¡Suscríbete al canal de YouTube! 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 tratar de eliminarlo y otro de tratar de desestabilizar el gobierno y la sociedad venezolana en el caso de este muchacho de Jonathan, se le acusa no de tratar de matar a Maduro, realmente se le acusa de entrar como un agente extranjero para desestabilizar al gobierno, alegadamente infiltrándose en los grupos religiosos que hay de fe, grupos de fe que hay en Venezuela, claro había una gran redada, de estos 19 7 son estadounidenses, dentro de esos estadounidenses hay ex marines y obviamente personal que ha trabajado en operaciones especiales que sirven como mercenario para diferentes corporaciones, inclusive diferentes gobiernos basándose en eso, todo aquel que parezca extraño que entra a Venezuela está en riesgo de ser arrestado y me explico aún más, dice el gobierno venezolano que este muchacho cayó en una redada que ellos hicieron como dirían por ahí, poniendo un pescadito en la frontera con Colombia a ver que personas querían entrar a Venezuela extranjeros y querían utilizar algún tipo documento falsificado según dice la declaración original del gobierno este muchacho quería adquirir documentos falsificados para entrar dentro de Colombia toda esa narrativa la crea obviamente la inteligencia de Venezuela que es una copia del G2 cubano han adoptado todos los sistemas y de hecho fue creada organizada y estratégicamente entrenada por el gobierno cubano, eso lo sabe cualquiera que está en el mundo de la inteligencia y de los que trabajamos con esta información ¿qué ocurre? pues bueno dice la familia este muchacho que es lo que quería entrar a Venezuela porque se quería casar con una venezolana eso es lo que dicen unos por acá esto es lo que dice el gobierno venezolano por allá yo te podría decir que obviamente esto parece más bien un chivo expiatorio o sea, yo no creo que este muchacho por lo menos y estoy hablando acá de tocando de oído porque no me consta directamente pero no creo que ese sea el estilo de agente que se utiliza para infiltrarse en este tipo de organizaciones y máxime que pueda trabajar en un plan maestro para desestabilizar a Venezuela levantando obviamente las huestes de los religiosos dentro de Venezuela específicamente los protestantes oye, y hay un punto en esto bien interesante esto me acuerda mucho más a este puertorriqueño o neoyorrique Pucho Padilla yo lo recuerdo el talibán boricua que el gobierno de los Estados Unidos se inventó todo lo que pudo ponerle en la acusación y que le cambiaban las acusaciones según pasaban los años para no liberarlo no llevarlo a juicio y bueno, todavía está el hombre encarcelado y no se ve futuro para Pucho Padilla llamado talibán boricua pues en muchos de estos gobiernos tal como ocurre en Estados Unidos también recuerde usted que durante este periodo de la guerra contra el terrorismo como la guerra contra las drogas todo se vale y Estados Unidos ha hecho todo tipo de operaciones encubiertas, clandestinas arrestando gente fuera del territorio sin obviamente capacidad legal para hacerlo pero entonces hay que ver al otro lado la moneda despierta durmiente todos estos regímenes como Venezuela Nicaragua o cualquier otro que esté en ese ámbito por no hablar de La Habana de Cuba hacen lo propio obviamente todos juegan el mismo juego si usted cree que solamente hay malos que usan sombreros negros y buenos que usan sombreros blancos entérese de algo hay gris y en ese gris todos operan es el juego que todos juegan este muchacho pues cayó en esta redada hermano simple y llanamente todo aquel yo se lo digo a cualquiera por ahí que quiera ponerse a aventurar a cruzar las fronteras de países que están en crisis política o donde obviamente hay este tipo de persecución o represión tiene un gran problema yo tuve una experiencia cuando era estudiante durante la época en los años 80 que había obviamente varias explosiones revolucionarias en Centroamérica que decidimos bajar de México cuando estábamos estudiantes de intercambio universitario para entrar a El Salvador que estaba en plena guerra civil para entrar en Nicaragua con los contras para entrar por todos esos lugares y la pasamos muy mal y nos detuvieron desde la guerrilla hasta las guardias nacionales y los ejércitos y obviamente todo el mundo nos cobraba peaje nos quitaron los relojes unos otros nos quitaban las cadenas el dinero que llevara hasta los zapatos fueron así a sabiendas de que eso estaba pasando fue un grupo de cinco mi hermano a los 19 años el espíritu llama y la sangre y la estupidez humana está en todo su esplendor la inmadurez no definitivo y aparte de eso pues algunos son muchachos pues eran pues de tendencia izquierda y querían ir a apoyar los movimientos y que se yo y ver al pueblo y hablarle a la gente los mismos movimientos los clavaron exacto bueno nos fuimos un grupito uno de ellos era mexicano había un guatemalteco habían dos gringos y estaba yo y bajamos por ahí para abajo y obviamente cada vez que pasábamos una frontera y nos detenían en la frontera aparte de presentar pasaportes de tenernos ahí tres o cuatro horas de cobrarnos un peaje por pasar oye no solamente pasábamos esa frontera a las cinco millas nos detenía por ejemplo de nuevo la guardia nacional nos cobraba otro peaje y como a las veinte millas estaba la la guerrilla esperándonos en la carretera bloqueándola para cobrarnos también o sea todo el mundo le cobraba a uno eso de que la libertad hombre no sea boludo la realidad es que cuando uno entre estos países en conflicto uno está en peligro constantemente y fíjate lo que le pasa a muchos venezolanos cuando entran por Panamá cuando entran por la selva como les roban como violan a las mujeres todo lo que ocurre el peligro que hay en ese tránsito que se hace a través de Panamá tratando de llegar a Estados Unidos por esa ruta o sea el mundo es complicado y esto me pasó a mí en la vida real cuando era estudiante así que cuando yo veo todas estas cosas y lo que pasa a este muchacho yo digo wow tú sabes todavía hombre como dicen por ahí la letra con sangre es que entra nadie aprende por cabeza ajena pues no uno debe aprender del ejemplo de lo que le pasa a otro para no explicar los mismos errores Jonathan Pagan González este hombre está arrestado en Venezuela ¿por qué acusan a España de complicidad? bueno acuerda que España y el gobierno de Nicolás Maduro tiene un sisma hay una gran separación y hay un diría yo una guerra a nivel este diplomático como pasa con Argentina y España pues obviamente se le acusa de estar dándole vía libre y estar impulsando a personas para que entren dentro de Venezuela una campaña como dicen ellos subterránea para llevar a cabo subversión llevar a cabo inestabilidad y todo esto esto es más bien una paja mental que tiene el gobierno de Venezuela España tiene muy poca capacidad para hacer alguna cosa de esta España puede criticar hablar a nivel diplomático hacer críticas de todas clases mantener obviamente la hostilidad entre ambos países como pasa con Argentina y Venezuela y Argentina por ejemplo y Nicaragua y Argentina acuérdate que mi ley odia todo lo que parezca izquierdo o zurdo y de la misma manera pues obviamente en la zurda también se detesta la derecha lamentablemente estamos divididos por ideas y esas ideas cuando se aplican lamentablemente no son igual en la teoría que en la práctica así que el mundo siempre sigue en lo mismo un ciclo vicioso lamentablemente obviamente me estás diciendo al entender no son reales estas acusaciones yo pregunto bueno te digo nuevamente dentro de tu mi apariencia la apariencia yo no estoy allá adentro claro yo no lo conozco a él se le acusa la gente la hacía óyeme déjame añadirte algo antes que me vaya a decir lo que vaya a decir acuérdate que las últimas declaraciones que hizo Nicolás Maduro allá en Venezuela es de que ahora la CIA tiene una nueva estrategia su servicio de inteligencia conocida en la nueva estrategia de la agencia central de inteligencia y cuál es esa estrategia están cogiendo gente que habla español para entrar a Venezuela oh no hombre no fastidie que van a escoger gente que abra alemán para que vayan a la colonia Tobal que es una colonia pequeña descendiente de alemanes allí o gente que hable que hable japonés para entonces entrar en Venezuela y no español o que hable en francés y no español bueno amor a Dios tú sabes son tan brillantes que hasta eso se le ocurre siempre se ha reclutado gente que habla español a eso no quita de que la CIA y otras agencias de inteligencia hayan reclutado puertorriqueños porque yo he hablado aquí en otros programas contigo que aquí por ejemplo en diferentes hoteles como el Caribe Hilton y le hago aquí la publicidad o como el americano que ya no está pues se llevaban a cabo entrevistas por años para personas que quisieran ser parte de la CIA desde analistas hasta agentes de campo aquí en Puerto Rico aquí en Puerto Rico todos los años incluso hombre ya no salen los periódicos pero si usted va a la hemeroteca de la Universidad de Puerto Rico a la biblioteca a la Lázaro o allí en Río Piedra a mí que fácil se la pongo y busca va a encontrar la cantidad de anuncios que hacía la CIA en Puerto Rico en clasificado diciendo de tal día a tal día llama a este teléfono escribe a esta dirección para que se le dé una cita para entrevista de trabajo esos periódicos los guardan allí en la biblioteca hay guardan una copia fotográfica una copia de ellos y tú vas a encontrar ahí que por años por décadas ellos venían a reclutar gente a Puerto Rico y por eso en Puerto Rico hay varios ex agentes de la CIA retirados y otros todavía que oficialmente nunca se les expuso al ojo público pero que sabemos que eran agentes políticos de la CIA en Puerto Rico y el Caribe tengo aquí declaraciones de la familia del acusado de la paréntesis alegadamente acusado Jonathan Pagan González dice mi esposa es hermana de Jonathan el arrestado ojo el chamaco no es ningún terrorista ni ningún agente secreto él solamente fue a Venezuela porque se quería casar con una venezolana ya la embajada americana en Colombia se contactó con nosotros junto con Washington ya nosotros sabíamos sobre el arresto hace un mes más o menos y después que lo arrestaron ha cambiado la sentencia de lo que lo acusan a Jonathan no es un revolucionario ni nada de eso solo se topó con la mala suerte de haber estado allá en un mal momento ven acá ¿qué implicaciones tiene esta participación este de un puertorriqueño de un supuesto de un puertorriqueño de este supuesto complot internacional bueno con este muchacho con Jonathan bueno que lo puedan tener preso indefinidamente este tipo puede estar preso un montón de años mucho tiempo allí de acuerdo a si lo juzgan o no lo juzgan si hizo o no hizo claro depende ahí recuerda que qué defensa tiene él la defensa que es del mismo gobierno que es la que lo acusa por otro lado tal vez se quiere usar como una ficha de cambio como ha sido anteriormente y liberarlo a cambio de alguien que le interese por ejemplo al gobierno venezolano si es que finalmente deciden mantenerlo preso yo creo que es una desgracia porque esto ha pasado con puertorriqueños en muchas partes del mundo no es la primera vez se nos ha pasado inclusive hasta en las mismas Islas Virgenes donde han arrestado puertorriqueños que alegade supuestamente estaban traficando drogas en una lancha y allá los cogen presos en Islas Británicas en Islas Francesas y a ver qué pasa con ellos cuando aparecen o no aparecen otros que aquí oiga bien que son declarados desaparecidos que desaparecieron en un bote y luego se cobra el seguro hay gente que prepara su vida ese caso es famoso sí, sí ese caso es famoso y hay varios más se hundió el bote y se ahogó el tipo y se ahogó el seguro miraste ahí tu venenito pero ese caso es bien famoso exacto y después lo cobran y después aparece el individuo o sea, hay muchas maneras de hacer trampa en este mundo definitivamente tiene que ver algo estoy aquí leyendo las acusaciones son terribles porque al final del día yo me pongo en el lugar de él en el lugar de él yo soy Jonathan tú eres Jonathan y tú estás de repente en Venezuela llegaste estás cerca de la frontera con Colombia llegaste te arrestan y obviamente especulando y asumiendo que tú no venías a hacer absolutamente nada que simplemente venías a casarte y tú estás arrestado en una cárcel de Venezuela que no debe ser nada bonita simplemente para llevar un mensaje porque si no hizo nada es simplemente para llevar un mensaje para cagar a la gente o sea, no hay de otra a él se le acusa nuevamente no de querer matar a Maduro porque se divide en dos operativos uno el de los mercenarios que alegade supuestamente quieren eliminar a Maduro recuerden que hace unos años atrás un troncito explotó alegadamente cerca de Maduro en un discurso y allí todo el mundo mojó los pantalones y taparon a Maduro lo sacaron de allí y desde allá tipo tron con la oreja ajá bueno lo de tron por lo menos sangró Maduro ni eso la cuestión es que simplemente desde allá para acá se ha estado hablando continuamente de complot contra Nicolás Maduro y que ya van sobre veintipico de supuestos y alegados complot claro la evidencia es tan grande como la que ellos presentan para haber ganado las elecciones así que tú no le puedes creer nada a ese gobierno a no ser que usted sea menos sonso pero eso es parte del juego de la política parte del juego del poder prevalecer no importa lo que haya que hacer todo se vale la trampa lo que sea y si nadie hace nada por cambiar esto pues mira se perpetúa como ocurre en la mayor parte de este mundo donde se obliga a la gente a vivir de la manera que no quiere tú sabes que analizando Venezuela antes de cambiar al otro tema que tenemos hoy acá en Top City con Andro Álvarez que hablando un poco sobre los que se filtran unos planes de inteligencia de Estados Unidos vamos a hablar de eso ahora lo habíamos hablado aquí sí y es muy triste pero lo de Venezuela va a quedar en nada eso es lo que parece Maduro al parecer se salió con la suya una vez más o tú crees lo contrario bueno este es que no se ve movimiento en el bullpen como dicen en el béisbol verdad este esa serie parece que la ganó él haciendo lo que hizo no vemos internacionalmente nada realmente que se mueva en dirección de hacerle presión al gobierno venezolano para que haya algún cambio una revisión de los puntos sobre todo que presenten la evidencia que demuestre realmente no de boca de que aquí está esta es la evidencia verificable no vemos nada dentro realmente una oposición que de pecho que veamos que la gente ha decidido marchar grande o que haya un movimiento armado porque es lo último mira realmente hay dos formas de solucionar las cosas le gusta que no una es por consenso o la otra es por violencia y por consenso no va a ser tú y yo sabemos que por consenso eso no va a ser claro pues como no es por consenso hombre pues como va a ser por violencia pero aquí la única violencia que se expresa es la represión del gobierno así que vemos un país manos abajo una oposición que bla 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 que estará esperando que se yo las próximas elecciones para hacer el mismo papelón y al paso que va pues mira Venezuela sigue en el hoyo porque Venezuela sepa usted mastigue con las neuronas no va a salir del hoyo económico y la quiebra no va a mejorar nada porque es imposible los números no mienten y la realidad sociopolítica socioeconómica del país es devastadora nadie puede inventar nadie nadie puede decir que allí alguien vive bien a no ser que sean los de la cúpula de poder elemental por ende tenemos ahí a Venezuela sumergida y obviamente se va a convertir en un submarino porque va a llegar el momento en que ya no va a salir más a flote bueno estás pensando en abrir tu propio negocio tal vez un taller o un almacén para proteger tu equipo expuesto al clima las estructuras prefabricadas de acero de Steel Master son la solución para tu proyecto Steel Master es una compañía internacional con más de 40 años en el mercado nuestro material de acero gavanizado avanzado tiene 50 años de garantía eso no tiene nadie hoy ofreciendo reflexión solar y sobre todo diseñadas para soportar vientos huracanados contamos con un equipo de trabajo especializado para diseñar a su necesidad en inglés y español en octubre si mencionas Molusco Steel Master te va a estar dando un 10% de descuento hacia tu compra así que llama hoy 787-592-2323 repito el número de teléfono 787-592-2323 y un representante te va a estar ayudando con su proyecto ok esa es la que hay te repito el número 787-592-2323 está en pantalla y el nombre Molusco mira Molusco me mandó para acá Steel Master esa es la que hay son un 10% de descuento y un 10% de descuento es una compra grande corre otro nivel Steel Master seguimos estos secret Andrew Álvarez próxima noticia se filtran planes de inteligencia de Estados Unidos el presidente de Estados Unidos Joe Biden estaba profundamente preocupado sobre la filtración de documentos clasificados que recogían de inteligencia militar investiga cómo pudo haber ocurrido cuál es la preocupación de Biden y que se filtra Andrew bueno yo creo la preocupación es para todas las organizaciones de inteligencia involucradas en esto específicamente la agencia tanto la CIA como puede ser la agencia militar de los Estados Unidos el día como puede ser obviamente la agencia geospacial que estuvo bregando con los satélites que adquirió esta información junto con la NSA bueno todas esas agencias tienen que preocuparse porque esta información no es necesariamente de Estados Unidos la información es realmente de Israel y me explico para que no se confunda más esto estos documentos aparecen obviamente en una plataforma digital y aparecen el viernes pasado dos documentos son dos papeles y de lo que habla es de las fotografías que han estado tomando los satélites de vigilancia de Estados Unidos por un lado esto indica que Estados Unidos observa a sus aliados y está observando a Israel que es lo que Israel está haciendo estos documentos están hablando de que Israel está moviendo equipo ubicando aviones y municiones bombas y misiles específicamente misiles de alcance intermedio y misiles que logran impactar o podrían dar directamente sobre Irán blancos iraníes misiles que serían disparados desde aviones mueve todo esto claro estos documentos no dicen cuando va a ocurrir el día ni los blancos designados para ser impactados por un ataque o una represalia de Israel contra Irán debido al pasado ataque que hubo con drones y misiles contra Israel ahora bien este reporte fue preparado no solamente para los Estados Unidos el presidente o sus agencias de inteligencia sino que también se preparó para el grupo que compone de inteligencia intercambiada que es lo que se llama Five Eyes cinco ojos ahí incluye británico ahí incluye Canadá Nueva Zelanda entre otros países que están involucrados obviamente Australia en esta información cinco ojos este grupo de inteligencia continuamente está recopilando datos información de lo que pasa en todo el bendito planeta y específicamente los conflictos que podrían afectar a sus intereses a este interés de países que todos son anglosajones y por otro lado dándole aparentemente vigilancia continua a lo que está ocurriendo en Israel según estos documentos Israel no está preparando un ataque nuclear contra Irán y me explico hay un sinnúmero de publicaciones que se han hecho y especulaciones desde los años 60 cuando se supone que Estados Unidos le dio la tecnología nuclear de hacer armas a Israel cosa que se ha mantido un secreto por décadas pero bueno desde hace más o menos como 25 o 30 años todo el mundo sabe indirectamente por servicios de inteligencia o por sospecha o por que se yo hasta por intuición de que Israel tiene armas nucleares y que se estima que Israel puede tener de 120 ojivas nucleares hasta 200 de ellas que podrían ser más que las que tienen los británicos o los franceses por ende Israel está bien armado a nivel nuclear lo que Estados Unidos quiere observar continuamente sobre Israel es que como Israel ha sido autónomo en sus operaciones es decir no está totalmente desconectado de Casablanca ni del Pentágono pero si lleva a cabo sus operaciones por cuenta propia pero debido a que como hay obviamente una relación de aliados y de que Estados Unidos continuamente está supliendo armamentos y equipos avanzados para mantener su ofensiva en la franja de Gaza y los bombardeos sobre el Líbano pues específicamente es importante saber qué van a hacer en su represalia contra Irán que puede ser algo más devastador como por ejemplo usar una de las armas nucleares tácticas que tiene o varias de ellas de ser así lógicamente cambia el panorama mundial en un segundo así que lo que se ha estado es monitoreando lo que hace Israel el problema nuevamente es que sale esta documentación y la pregunta de rigor es cómo sale una cosa que era no solamente top secret era for your eyes only para tus ojos únicamente es decir para los ojos de quién los ojos obviamente de los directores de inteligencia de Five Hives de estos países para ojos del presidente y ojos obviamente de quién del alto mando del pentágono qué pasa esto sale entonces publicado en internet en una plataforma de internet la gente brinca para arriba señala que hay movimiento militar que sí efectivamente va a haber una represalia israelí indica nuevamente directamente de que Israel tiene armas nucleares como una admisión dentro de la documentación que se presenta y todo esto expone nuevamente a Israel y expone también la confianza que puede haber entre Israel y los Estados Unidos vamos a explicar lo siguiente se cree que pudo haber sido hackeado esta información hackeada que pudieron haber sido obviamente intervenido inclusive por los hackers iraníes otros piensan que podría ser información interna que ha sido deliberadamente expuesta para tratar de parar la ofensiva israelita durante las elecciones me explico para que caigamos en tiempo obviamente un ataque a Israel a gran escala contra irán en estos momentos es contraproducente contra quien contraproducente contra la administración Biden y contra la candidatura de Kamala Harris porque estaríamos entrando básicamente en una guerra algunos creen que este ataque sería tan eficiente que irán no se atrevería a tener una represalia o un contraataque cosa que necesariamente no es así no se sabe hasta qué punto irán podría obviamente contraatacar a Israel y de contraatacar a Israel una vez lleva a cabo su represalia Israel obviamente estaríamos ya técnicamente en una gran guerra en el Golfo Pérsico así que la cosa se complica que es lo menos que quiere Casablanca en estos momentos que es lo menos que el Pentágono alegadamente quiere en estos momentos así que esta filtración es complejísima ¿por qué? porque no es la primera vez que se liberan informaciones o documentos que son comprometedores para la inteligencia y los sistemas de inteligencia de Estados Unidos porque en estos papeles del que se habla es del tipo de información cómo se recopiló y qué tipo de satélites estuvieron en la operación para seguir observando o vigilando a Israel y sus movimientos militares de esa misma manera les da entonces un ejemplo una clave a los servicios de inteligencia contrarios a Estados Unidos o enemigos para ver entonces en qué puntos qué tipo de satélites son los que ellos utilizan para ubicar movimientos de armamento etcétera etcétera aparte de eso hay diferentes compañías oiga bien privadas que son subcontratadas por el Departamento de la Defensa que sirven para monitorear todo lo que pasa en el bendito planeta inclusive periódicos revistas investigadores etcétera etcétera podrían contratar estas compañías ¿por qué? porque no hay oiga bien no hay una limitación de lo que estas compañías puedan venderle a un buen postor ¿entendido? luego luego hemos mencionado en muchas ocasiones para que caigamos en tiempo de que los servicios de inteligencia de Estados Unidos están que privatizados mastica con las neuronas ¿qué quiere decir esto? subcontratados hay muchísima gente que no tiene realmente amor ni por la patria ni la seguridad nacional le importa un pepino angolo hay gente que lo que quiere es más billete y el mejor postor se lleva la información y ese tipo de liqueo lo hay en los Estados Unidos como en cualquier país donde quien esté al cargo de movimientos neurálgicos de información sean contratistas sea que personal privado no gente de carrera no especialista no analistas que sean propiamente de las agencias de seguridad el día la CIA la NSA la agencia geoespacial y cualquier otra de las 18 agencias de inteligencia de Estados Unidos que animal corillo esa es la que hay que animal uno yo estoy aquí o sea este pana acaba de tirar un monólogo sin muletilla yo soy el rey de las muletillas con una pregunta de una porquerita adoración pero nada andro álvarez mala mía es que soy admirador de tu trabajo y de tus conocimientos es que se pueda es que se pueda no te panme hablando de eso tengo una una pregunta corta por cierto este que tan creíble son estos documentos filtrados porque yo también analizo y digo también puede ser una estrategia de parte de los Estados Unidos decir que se filtraron algunos documentos para tirar como que una bola de humo ¿no? bueno lo que pagan los documentos no dicen cuando ni donde van a atacar realmente lo que produce es que hay un movimiento de ciertos tipos de armamentos y de aviones en algún momento que van a estar en el aire acuérdate que Israel usa otro tipo de estrategias en sus ataques Israel depende mucho de su fuerza aérea de hecho es la mejor fuerza aérea de todo el oriente medio y probablemente está entre las mejores tres fuerzas aéreas del planeta Israel si Israel primeramente Israel tiene aviones de última generación de fabricación estadounidense y Israel fabrica también su equipo así que tienes ahí desde F-35 F-16 y muchos otros aviones que tácticamente son importantísimos para llevar a cabo un ataque relámpago un ataque inclusive a largo alcance o sea desde territorio de Israel o desde zonas lejanas a los países que han cerrado el espacio aéreo para que Israel no pueda volar o sobrevolar su espacio para bombardear a Irán por ejemplo Irak no permite ese paso Siria tampoco permite ese paso o sea ningún país que tenga frontera en la ruta de Israel hacia Irán ha abierto su espacio aéreo para que los aviones israelitas pasen es decir podrían estar sometidos a disparos antiaéreos de misiles de baterías tratando de derribarlos en esos mismos países por ende Israel tiene la capacidad tecnológica gracias obviamente a la colaboración con Estados Unidos porque ambos son colaboradores oye no se me engañe no solamente Estados Unidos le da tecnología a Israel Israel también le comparte tecnología que ellos desarrollan a Estados Unidos o sea esto es un win-win situation entre ellos pues bien Israel se puede elevar sus aviones en su zona en áreas que sean internacionales o en el propio territorio de Israel y disparar desde sus aviones los misiles que llegan hasta allá misiles con el alcance suficiente para impactar y dar exactamente el blanco elegido oye con meramente escucha bien tres pulgadas de que tres pulgadas de fallo en la mira así que le van a dar a lo que sea le van a dar un conejo desde allá ¿cuál puede ser la represalia de Irán de Israel atacarlos una vez más? bueno pues sería tratar de montar nuevamente un ataque con misiles balísticos tienen un pase misil que es algo que tú entiendes que esto nunca va a acabar y acuérdate que realmente los iraníes por ejemplo la guardia revolucionaria iraní Quds sus fuerzas militares y el FDI que son las fuerzas militares de Israel no van a pelear nunca frente a frente cuerpo a cuerpo o sea tienen miles de kilómetros de distancia y varios países entre uno y otro lo que pelean es una guerra proxy donde como he dicho anteriormente Irán utiliza por ejemplo a los hutíes para atacar desde Yemen con misiles y drones no solo en el Mar Rojo sino para atacar desde allá precisamente Israel inclusive a las milicias chiitas que hay en Irak porque desde Irak ha habido en los últimos días lanzamientos de misiles contra Israel obviamente la guerra en el Líbano que ya en el Líbano pues obviamente le están dando hasta dentro del pelo a Hezbollah Hezbollah no es mucho lo que puede hacer ya porque obviamente Hamas prácticamente ya está inutilizada en Gaza y lo que Israel quiere es eliminar a todos los enemigos que tenga en la periferia todos los enemigos que tenga el Oriente Medio y obviamente el enemigo número uno se llama Irán no son los saudíes no son los jordanos no son los saudíes no son los egipcios no son ninguno de ellos no son los Emiratos Árabes no es Kuwait ¿cuál es el fin ¿cuál es el fin Andro? bueno el fin es inutilizar y sacar del medio a Irán esa es la visión de Israel pero esa es la misma visión que tiene Irán contra Israel inutilizarlo y destruirlo no dejar piedra sobre piedra así que ambos se odian desde los cimientos en algún momento o uno destruirá al otro o ambos tendrán que ceder pero hasta este momento la historia nos explica que ninguno los va a ceder y que esta guerra va a seguir por otros medios los que haya que utilizar esta guerra no se va a acabar con este ataque que va a llevar a cabo Israel tal vez no haya un ataque de represalia grande iraní pero Irán va a hacer todos los esfuerzos posibles por usar su guerra proxy y seguir tratando de reclutar gente que odia a Israel para utilizarla contra Israel no solamente en el territorio que tenga Israel allá en el oriente medio sino en cualquier otro tipo de que de lugar donde haya comunidad israelita utilizando lobos solitarios utilizando el terrorismo utilizando cualquier medio ellos van a seguir su guerra a nivel internacional como lo hacía Hezbollah contra blancos israelitas o intereses de Israel luego esto también acerca a Estados Unidos dentro de ese margen de ataques terroristas que lo hemos visto en el pasado como Europa de hecho la inteligencia de Europa por ejemplo el MI5 británico anunció que para el año que viene su información que tiene sus agentes y todos los medios para recopilar datos le indica que va a haber una oleada de terrorismo grande el próximo año 2025 pero que no acusa a Irán dice que Irán tendrá lo suyo y que lo que Irán va a hacer en Europa si hace algo va a ser con colaboración del GRU de la inteligencia rusa que trabaja en combinación con ellos y que van a llevar a cabo operaciones en territorio británico y que ellos se han preparado para eso y en otras partes del mundo donde haya efectivos de la OTAN pero lo que ellos indican es que el Estado Islámico Daesh y Al Qaeda alegadamente están preparando una ofensiva de estos individuos infiltrados en Europa para el año que viene así que no se va a arreglar esto con el bombardeo contra Irán el mundo sigue en el pandemonio la supuesta llamada guerra contra el terrorismo que ya perdió hasta su finalidad porque nadie sabe exactamente a quien estás atacando ahora y quien te ataca tú no puedes reconocer a amigos de enemigos en este conflicto así que estamos involucrados en un pandemonio en el mundo que nadie sabe para quien trabaja como tantas veces he dicho aquí próximo tema soldados de Corea del Norte en Rusia no sin antes decirte Top Secret 2.0 Andrew Álvarez en Top Secret 2.0 material censurado buena experiencia informativa donde la verdad que muchos no quieren que se sepa saldrá a la luz este próximo 2 de noviembre nuevamente regresamos al Centro de Bellas Artes de Santurce para boletos molusco.com para boletos molusco.com para boletos molusco.com para boletos gracias a la gente que estuvo con nosotros en el Teatro de Agüem en Mayagüez el pasado sábado Andrew Álvarez próxima parada va a ser en en Bellas Artes de Santurce regresamos a la era metropolitana ¿cómo te sientes número uno y número dos que las personas que no han ido van a estar viendo en esta conferencia de Top Secret 2.0 bueno agradecerle a toda esta gente que fue la primera vez a Bellas Artes en Santurce lleno total agradecerle a ese lleno que nos dieron allá en el Yagüez en Mayagüez el apoyo de la gente ¿hace cuánto no ibas a Mayagüez? wow mano como 11 años wow mal calculado como 11 años que no pisaba aquello allí Teatro Yagüez hermoso hermoso me recuerda al Tapia pero la mucho la realidad es que nunca había estado en el Yagüez fue la primera vez y obviamente recibimiento caluroso a la gente del área oeste de Puerto Rico y de gente que vino de Estados Unidos para verlo aquí wow hubo gente allí que esperaron para fotografiarme que vinieron de Estados Unidos más fuera en la calle o sea cuando iba a salir de estacionamiento allí bueno es cuestión de obviamente fue una euforia de toda esa gente buena primeramente por la calidad de material porque es A número uno segundo por la información que usted no le encuentra ni googleando ni viendo youtuber ni oyendo menos a las noticias de aquí a los analistas o sea nada de eso obviamente entras en un nuevo campo que por alguna razón muchos me preguntan porque los medios de noticias o los medios investigativos no tocan ese asunto ¿sabes? es un asunto que es político es un asunto de seguridad nacional es un asunto de salud es un asunto social es un asunto económico o sea envuelve todo el desenvolvimiento de los puertorriqueños y el papel de los puertorriqueños en el mapa geopolítico del mundo aquí las operaciones que hay obviamente para luchar contra la guerra contra las drogas entre comillas que ahí lo presentamos todas las estrategias de inteligencia militar y estaciones y bases en Puerto Rico que cosas y que no se hace y que se hace en la isla el apoyo estratégico que tenemos dentro de diferentes ramas como por ejemplo la operación Omega dentro obviamente del host national rider y de otras operaciones que se están corriendo en Puerto Rico que usted no sabe ni una letra nadie le dice nada y de por qué la gente dice bueno pues viene en este plebiscito voto por lo que me da la gana que se yo la estadidad la independencia la autonomía lo que me pongan por ahí y esto jamás va a cambiar y el congreso como he dicho tantas veces ignora total y completamente cualquier decisión de Puerto Rico hombre y no sea no sea boludo no sea tonto no sea un tonto útil no que el congreso no quiere apoyar ni comprometerse con ninguna votación en Puerto Rico sepa algo y mastique con las neuronas el congreso no va a apoyar ningún tipo oiga bien ningún tipo ok de de decisión que se tome en Puerto Rico ningún tipo de consulta que se tome en Puerto Rico ninguna no importa cual sea la que traiga la izquierda consulta platanera Andrew consulta platanera es que aunque sea platanera o no sea platanera ellos no van a promover ninguna ¿por qué? porque es tanto lo que tienen comprometido en Puerto Rico con su posición geopolítica y es tanto el equipamiento las operaciones y la importancia de cómo tienen ellos el mapa formado de la seguridad nacional de Estados Unidos la vigilancia hacia el cono sur la vigilancia en el Caribe en el Golfo de México donde quiera que haya obviamente puntos neurálgicos de su economía su seguridad y el tránsito Puerto Rico es obviamente que la medición de tránsito de información y Puerto Rico es la primera barrera y la última barrera oye bien la primera línea de defensa y la última línea de defensa contra la inteligencia de China y usted ni se enteró y nadie se lo ha dicho solo yo y esta es conferencia donde le presenta a usted la guerra electrónica que hay entre lo que hay en Cuba las cinco instalaciones de China en Cuba de inteligencia de castreo vis a vis las que hay en Puerto Rico y el bloqueo que hay una guerra en electronic warfare eso usted jamás y te lo garantizo a punta cucho nadie aquí en este bendito país le mete mano a eso primero porque no saben un pepino segundo hay más miedo que vergüenza y tercero pues no paga y como no hay payo en la política déjalo déjáselo a Andrew que la gente se lo crea hasta que la gente ve ve allí la evidencia documental fílmica los datos y yo los invito siempre a visitar los lugares y como he dicho siempre dígale que ellos los envió si los arrestan dígale Andrew me envió aquí soy un buen testigo de la realidad 2 de noviembre centro de BST de Santurce boletos a la venta en molusco.com lo que usted va a ver ahí esta conferencia a otro nivel material censurado top secret 2.0 material censurado 2 de noviembre centro de bellas artes de Santurce últimos boletos en molusco.com pasando a otro tema soldados de Corea del Norte en Rusia unos 11.000 soldados de las fuerzas especiales no coreanas ya se encuentran en Rusia aclevantándose y obviamente probablemente se dirigen pronto a la línea de frente dijo el viernes la agencia de espionaje de Seúl con miles de soldados más listos para partir de manera inminente como sabemos que realmente estos soldados están en Rusia este año yo hablé contigo acá bueno desde el pasado año de que Rusia y Corea del Norte habían hecho un pacto que Kim Jong-un visitó allá a Rusia fue a Moscú le regaló un carro sí los rusos le regalaron un carro a él y toda esta relación con Vladimir Putin verdad y adelantamos muchas cosas y la gente bueno la ignorancia es atrevida que el líder que no sabe nada pues nunca va a saber así que uno simplemente me retraigo al récord cuando comenzamos allí pues bien ¿cómo se sabe que están allí? pues bueno Zelensky fue dio un mensaje en Estados Unidos en Europa de que los coreanos en arte no solamente estaban dando equipamiento que habían enviado más de 10 mil recipientes con armamentos hacia Rusia para mantener la guerra y el frente en Ucrania sino que obviamente había un intercambio más grande que eso un intercambio de tropas de Corea del Norte y aquí me explico para que usted entienda cómo es que esto vino ese es el mensaje que daba Zelensky cuando estuvo hablando de los cinco puntos que él tiene para ganarle la guerra a Rusia que es más bien una paja mental del pobre hombre pero bueno aparte de eso ¿qué pasa? pues mira el primero de octubre sale una noticia donde se habla de que un bombardeo que llevó a cabo Ucrania murieron sobre 20 soldados rusos en el frente cuando se toma el lugar y se empieza a ver quiénes están muertos se descubre que hay seis oficiales coreanos allí ¿de Corea del Norte? seis claro hay gente que dice bueno pero es que Rusia es tan grande que tiene gente que obviamente apariencia de mongol que pelean en las fuerzas rusas es verdad tú los ves a chinos mongolos los hay no todos son eslavos o no todos son blancos rubios no hay muchos que son mongoles que tú no los puedes diferenciar de un mongol o de un chino yo los he visto parte de los grupos étnicos pero esto en particular eran de Corea del Norte luego luego anteriormente había hablado contigo de que misiles de fabricación de Corea del Norte habían sido encontrados en edificios que habían sido destruidos por un bombardeo de la Federación Rusa o del ejército de Rusia pues ¿qué pasa? la inteligencia de Corea del Sur empieza a dar información también y empieza a surgir todo esto dentro del círculo de la OTAN donde se empieza a indicar de que aparentemente desde hace meses o más hay tropas de Corea del Norte entrenando en Rusia para aclimatarse y prepararse para entrar en las operaciones en la guerra contra Ucrania ¿qué ocurre? se dice que en estos momentos hay dos mil soldados en los territorios que ha tomado Rusia ¿no? los territorios que invadió Rusia y que se está peleando en estos momentos están ubicados allí y que estos soldados van a ser transferidos a la zona donde Rusia tomó no, por ejemplo mejor dicho a la zona que Ucrania invadió de Rusia que alegadamente van a usar a estos soldados de Corea del Norte para retomar esa posición es importante hacer un poco de historia mi amigo y mi amiga los rusos han usado a los chechenos hay ahora mismo sobre 50 mil soldados chechenos peleando en Ucrania ahora van a usar a los de Corea del Norte ¿y qué te explica eso? vamos, vamos a usar la lógica que es bueno usar el cerebro para uno ubicarse bueno, nada que Rusia realmente no es tan poderoso como la gente piensa ok, no tiene tantos soldados exacto no han podido reclutar todo lo que han dicho bla, 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 bla era supuestamente este gallo duro pero demostró ser un gallo bolo pues, que no puedes reclutar más gente en su territorio por eso usaba a los mercenarios de Wagner también los usaba ahí la gente de Wagner los Wagner entraban allí peleaban y los tiraban al frente a sus soldados para que mataran primero a aquellos lo mismo que están haciendo con los chechenos lo mismo que van a hacer con los coreanos del norte ¿qué pasa? Corea del Norte está allí Corea del Norte no solamente está dando armamento tiene oficiales sobre el terreno siguen entrenando en Rusia y la inteligencia occidental está tomando todos estos datos ¿qué va a pasar aquí? pues bueno mientras Rusia le dice a la OTAN y a otros países no se metan en Ucrania porque mis armas nucleares tácticas están ahí esto es una cosa entre Ucrania y yo pues bueno pelean los chechenos Chechenia es un país aparte de Rusia no lo sabía desde que colapsó la Unión Soviética ah, se enteró bien Corea del Norte nada los coreanos son coreanos ahora aparentemente según todas las noticias de información y los movimientos que se ven están o van a entrar directamente en combate de hecho murieron 6 el pasado 1 de octubre ok Rusia si trae a quien le da la gana a la guerra pero nadie puede entrar del lado ucraniano porque si no yo les voy a voy a tener represalias nucleares ¿quién es quién aquí? pues entonces hay que ver obviamente y medir este sobrepasar esto ¿qué se puede hacer en estos momentos? veamos a ver Andrew ¿qué factores ha llevado a Corea del Norte a involucrarse en estos conflictos? por un lado economía por otro lado tecnología porque pues Corea del Norte está en un ciclo vicioso de tecnología anticuada quiere obviamente repotenciar ¿no? sus armamentos nucleares tener capacidad de misiles capacidad guía para que sus misiles den donde ellos quieren utilizar satélites también tener GPS estar al nivel de su contrincante más cercano que es Corea del Sur ya tú sabes que se rompieron todas las vías de comunicaciones por tierra entre Corea del Norte y Corea del Sur Corea del Norte destruyó los caminos que habían las líneas de tren las carreteras puso bloques puso murallas hizo de todo rompió las relaciones diplomáticas con Corea del Sur por ende quiere tener suficiente poder de fuego para poder borrar a Corea del Sur si quisieran tomar y destruir a Seúl ¿no? que Seúl está bastante cerca a ese paralelo 32 así que dentro del esquema lo que quiere tener Corea del Norte es poder conquistar Corea del Sur devastarla poder mantener a raya Estados Unidos con sus armas nucleares al igual que a Japón y otros países de la zona que puedan ser aliados de Corea del Sur y por otro lado pues alegadamente pues tener inmunidad porque mientras tenga armas nucleares dice que nadie es la bolsa contra mí bueno esa teoría podría cambiar en cualquier momento lo sabía la disuasión nuclear cada día como que se hace más distante cuando más amenazas y más países poseen esta tecnología y parece ser que en algún momento alguien tendrá el happy trigger alguien disparará cuando no tenga que tirar ven acá sabemos las limitaciones que tiene Corea del Norte las tiene aunque el Kim Jong-un quiere siempre roncar haciendo diferente lo hemos visto haciendo asignaciones de repente tira misiles con tus cohetitos para simplemente roncar Mr. Rockerman como decía Trump yo soy aquí papi yo aquí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer crea por lo menos yo te voy a decir lo que crea cuando yo veo este tipo de noticias y cuando yo veo a la gente y leo los comentarios que lo subimos en mi cuenta de Instagram yo soy Molusco en Molusco TV en Facebook y en Molusco Noticias la gente empieza a comentar y crea un miedo real y genuino pero porque desconocemos completamente aunque si tenemos tu contenido y tu información pero como quiera crea miedo crea tensión pero sabemos que tu sabes porque tu lo estudias que Corea del Norte tiene una limitación militarmente hablando realmente va a haber algún impacto distinto contra Ucrania que estos soldados de Corea del Norte estén junto con los rusos bueno esto es carne cañón papi o sea lo único que pueda aportar Corea del Norte esa guerra como usted dice eran municiones convencionales de artillería balas para K-47 RPG ese tipo de cosas técnicamente no tiene nada porque obviamente el ejército ruso aunque no es el ejército más moderno del mundo y hay que saber que eso es así obviamente es mucho más adelantado que lo que tiene Corea porque Corea del Norte se quedó en ejército de los años 50 y 60 esa es su tecnología lo sabía por ende su poder se está tratando de concentrar en las armas nucleares que es lo mismo que ha hecho Rusia porque si Rusia no se hubiera apoyado en sus armas nucleares tácticas o estratégicas para mantener a raya a los demás ya a Rusia le hubieran dado hasta dentro del pelo o sea después no tenía como detener obviamente un ataque a la OTAN físicamente en tierra y en aire no tiene como obviamente el isoacivo nuclear pues para evitar el fin del mundo que nos vayamos a devastar en un intercambio termonuclear pues obviamente eso sirve de detente obviamente a la OTAN o cualquier otro país que quiera intervenir porque claro usted se cree que Rusia tiene un ataque nuclear contra Francia Francia no le va a devolver el ataque nuclear pues no sé en qué planeta usted vive o qué tonto es obviamente le va a devolver y una vez se ataca a un país de la OTAN los británicos con sus armas nucleares también van a atacar a Rusia sin piedad y los Estados Unidos harán lo propio lógicamente Rusia lo sabe por ende cuando Rusia decida atacar a Francia va a atacar a los británicos y a los Estados Unidos también no a uno nada más usted vivía donde en el mundo bizarro claro se desató la tercera mundial esto es muy delicado esto no es un juego de internet es un juego de internet o de video usted está chiqui chiqui chaca chaca esto obviamente es un peligro global y quien no ama la vida no le teme a la muerte o sea que tú tienes que darte cuenta de que estamos expuestos a una posibilidad de que esto sea una hecatombe si esto sale de control lo mismo como dije al principio se está vigilando Israel para que no usan armas nucleares tampoco aquí tenemos un problema con las armas nucleares y sepa usted que el 95% de todos los países de este bendito planeta en las Naciones Unidas han votado en varias ocasiones para que se eliminen todas las armas nucleares pero los únicos que no quieren eliminar armas nucleares son los países que la tienen porque le da que les da un nivel superior a los demás un nivel de dominio un nivel de inmunidad que obviamente pues los mantiene en otra esfera sobre los demás países que no tienen estos armamentos nucleares y por eso también hay que señalar todas estas potencias nucleares no quieren que nadie más entre en ese club claro porque entonces llegan al nivel que ellos están y no quiero hacer una comparativa bíblica para que no se agite la gente así que lo dejo ahí Andrew que tipo de entrenamiento debe estar recibiendo los soldados norcoreanos en Rusia ahora mismo bueno el uso de armas rusas modernas aunque los AK-47 todos los disparan porque es la misma arma que usan de rifles alto que usan allá en Corea del Norte pero debe ser en otro tipo de armamento más modernos más sofisticados que deben estar utilizando en estrategias de combate en cómo se mueven las tropas rusas en las señales de comunicación en cómo seguir la cadena de mando todo esto supongo que debe ser para acoplar las fuerzas rusas con las fuerzas coreanas para poderlas acoplar a un ejército más grande porque estamos hablando de una fuerza de 12.000 hombres probablemente hay hasta 14.000 coreanos ya en esta operación asumimos nosotros que deben ser fuerzas élites de Corea del Norte no el muchacho que sacaron de la granja de arroz para llevarlo allí supongo que serán las mejores tropas que tenga disponible Kim Jong-un y que estas tropas pues le va a tener no fogueo de guerra fogueo de guerra quiere decir que se van a entrenar para la guerra y recuerden ustedes que tanto Corea del Norte como Corea del Sur desde que hubo el cese al fuego en 1953 no han tenido grandes operaciones militares de guerra por ende ambos ejércitos son muchachos jóvenes o sea ninguno de ellos es de esa época ni los comandantes ni los sargentos ni ninguno de ellos ni los oficiales por ende para Corea del Norte es un fogueo es un fogueo un fogueo que le puede costar la mitad de esos hombres perderlos allí pero ellos tienen millones de soldados el ejército de Corea del Norte es más de un millón y medio de hombres y mujeres o sea que ellos están tienen una gran cantidad la cuestión no es cantidad es calidad y capacidad de fuego y sobre todo tecnología que puede equipararse contra tu enemigo y en eso hombre Corea del Sur es un ejército del siglo XXI vis a vis un ejército de los años 50 que es lo que tiene Corea del Norte por ende Corea del Norte quiere actualizarse y está utilizando de modelo para actualización dos cosas o tres digamos tres uno Rusia dos China y en alguna medida Irán aunque Irán obviamente también quiere actualizarse a nivel de poder tener armas nucleares para que sirvan de detente como las tiene Israel tengo una curiosidad este y es cómo corre un país como Ucrania cómo corre Rusia incluso cómo corre Irán e Israel la civilización de ahí cómo cómo corre obviamente yo esto las imágenes y es terrible o sea de repente están en un mall eso explotó de repente están en la escuela eso explotó están sin la tranquilidad de tu casa explotó pero el país intenta correr normal o sea Ucrania ahora mismo intenta correr normal la gente se levanta lleva a las nenas a la escuela o simplemente es un país paralizado cómo corre esa vuelta bueno como pasa en Rusia hay una economía de guerra como pasa en Ucrania hay una economía de guerra por ende la población se adapta a las circunstancias se normaliza la guerra conflicto como en la segunda guerra mundial que bombardeaban a Londres a cada rato y la gente se iba a los bunkers se iba a los shelters a los refugios y los fortines y las bombas caen arriba pues lo mismo pasa estos países llegan el momento después de un año dos años tres años el tiempo que sea de guerra que te acostumbras en Israel siguen trabajando en Israel la gente sigue yendo a la escuela la gente sigue fiestando bebiendo de hecho Israel hace tanta propaganda dígame si eso no es así que si tú vas a YouTube o a cualquier plataforma te ponen a las soldados israelitas y a las policías israelitas parecen modelos todas o sea yo no he visto una fea ni de casualidad que presentan una variedad de mujeres con uniformes en rifles bien sexy caminando con la ropa de fatiga pegada ahí y no son modelos de pasarela que toman para ese tipo de videos son las soldados israelitas o sea Israel siempre se ha distinguido por tener mujeres hermosas en su ejército y esa es la propaganda que ellos hacen con mucha gente ¿con el fin de qué? bueno el fin de atraer más también más jóvenes inclusive jóvenes del exterior que puedan simpatizar con la causa sionista y convertirlos también en soldados en soldados también esa es una promoción y ellos venden esa promoción con música todas ellas con el pelo largo con el rifle pero haciendo guardia tú las ves no son modelos son soldados porque ahí todo el mundo hombres y mujeres tienen que ir al ejército por otro lado Irán obviamente vive la sociedad iraní vive una sociedad de pobreza una sociedad obviamente de sanciones económicas grandes ¿no? de carencia dentro de Irán cosa que la gente no sabe o no piensa o no busca hay terrorismo hay ataques armados dentro de Irán no solamente hay grupos externos que llevan operaciones como el mismo Estado Islámico y otros países más que no son tan amigos nada recuerda que el año pasado hubo un intercambio de bombardeo entre Pakistán e Irán hay problemas entre Irán y Afganistán entre el Talibán y los iraníes no se llevan al igual que los pakistaníes y los iraníes no se llevan y los saudíes no se llevan con ellos o sea que obviamente tienes mucha presión externa que lleva operaciones dentro además de Israel y el Mossad o sea que dentro de Irán los países exteriores o sistemas o servicios de inteligencia o terroristas operan pero no solamente operan allí como aquel bombardeo que hubo contra una academia militar que mató 60 y pico personas sino que dentro del país hay gente que está inconforme con el gobierno los ayatolas con la teocracia y hay gente que quiere cambiar eso y hay gente que se organiza también así que la vida en Irán no es fácil es más simple si queremos ponerlo como simpleza de que por lo menos más armónica la vida que se lleva en Israel aunque en Israel tú tienes protestas de cientos de miles de personas contra el gobierno contra la guerra y pidiendo que se liberen a los rehenes que nadie sabe en estos momentos que va a pasar con esos benditos rehenes porque ya no se sabe quién dirige a Hamas quién dirige a Hezbollah o sea dónde están los rehenes los mataron todos los mató el mismo Israel bombardeando o Hamas decidió ejecutarlos porque ya no sirven para ningún tipo de negociación esa pregunta es como digo yo es una pregunta real es una pregunta importante es vital para entender lo que está pasando en esos países la cosa no es fácil y no va a terminar bien vamos a entenderlo desde ahora no va a terminar bien recordando este próximo 2 de noviembre volvemos al centro de BST de Santurce con Top Secret 2.0 material censurado Andrew Álvarez no te lo puedes perder así que si estás en el área metropolitana si no es en el resto de la isla quieres bajar para el área metro los boletos están a la venta en molusco.com molusco.com para boletos molusco.com para boletos también puedes seguir a Andrew Álvarez a través de toda su plataforma está en Facebook Andrew Álvarez Chardón página oficial te puedes darle like a su fanpage aquí en YouTube también tiene su canal Andrew Álvarez Chardón te puedes suscribir a su canal dale a la campanita también está la caja de comentarios para que te actives y siempre aquí en Top Secret con este servidor en Molusco en Molusco TV Andrew como siempre gracias por estar con nosotros gracias a ti y no se pierdan Top Secret 2.0 lo que va a haber ahí no lo va a haber en ningún otro lado nunca se la que hay sacudelo que es tuyo no lo va a haber no te excel lo vas a ver 아 no ahí